Así que bueno, importante, vamos a votar lo que nos guste en el FIFA, os recuerdo que esta votación de los TOTI no es la votación de la vida real, los TOTI en la vida real son unos y los del FIFA son otros, EA hace esto para que la comunidad, nosotros, elijamos que queremos probar en el FIFA, que jugadores nos gustaría ver en el FIFA como si fueran de los mejores del año, aunque los que ha puesto EA si que son los mejores del año, los que podrían ganar un TOTI y bueno, pues eso ¿no? Bueno, que me dejo ya de textos, mi votación va a ser la siguiente, portero, Maignan, no es coña, el mejor portero que he probado este año en el FIFA, en la vida real votaría a Donnarumma o a Courtois o a Mendy, pero en el FIFA yo voto a Maignan, el portero más chero que he probado este año, no es coña, mirad mi plantilla, está Maignan y también tenía a Peter Cech, he probado a Donnarumma de la Champions, el portero más chero que he visto en el FIFA es Maignan, ojalá gane, viva Maignan. Los centrales, a ver, en la vida real aquí estaría claro que eran Rudiger y Rubén Díaz, pero claro, en el FIFA estás tú. Creo que se puede permitir esto chicos, a ver, Cancelo va a estar 100%, tanto en la vida real como en el FIFA, pero vamos a ver si me permiten... Bueno, chicos, esto sería la mayor chetada ever, porque es que no les han puesto posición chicos. Es que no le han puesto posición, voy a poner a Walker, porque como... como gane Walker aquí en el puesto de central y saquen de central, recordad que el año pasado sacó alguna carta de central por el buen rendimiento de Walker de central. Esto puede ser increíble, eh, esto puede ser de locos. Eh, aunque Cancelo lo voy a poner por aquí, porque voy a poner como siguiente central a Koundé. Pues que Marquinhos también, es de los mejores centrales del FIFA, eh. Buf, mira, voy a quitar al Walker por ser porro, voy a poner a Marquinhos, porque como Walker lo pongan como lateral, me la como esa, ¿sabes? Entonces bueno, voy a poner Koundé Marquinhos, voy a lo fijo, y en el lateral derecho yo creo que está clarísimo que vamos a poner a Hakimi. Aquí pongo a Cancelo, pero también podría poner a Teo, que está chetadísimo, Teo, o... o Davis. Pero pongo a Cancelo porque en el FIFA también es buenísimo, yo que sé, la vida real se lo merece también, así que bueno. En el FIFA está ahí, ahí, puede que Teo sea mejor, pero bueno, voy a poner a Cancelo, tío. A ver, centro del campo. En la vida real ya sabéis que serían otros, sí o sí, pero claro. Imagínate un Kante de 97 o de 98, por las cartas que tiene. Kante lo tengo que botar sí o sí, esto te destroza el juego, obviamente. ¿Qué más podemos meter? Fua, es que un Son... Es que un Son Toti también te destroza la vida, eh. Aunque es un poco más tronco, son, ya se queda un poco atrás. Pero es que Toti, cuidado con las 5 de pierna mala, eh. A ver, vamos a meter, chicos, yo creo, si estamos hablando de FIFA, Fekir, magia, ¿no? FIFA, Fekir, magia. La carta más odiada y vamos a apoyar a que sea más edad todavía. Imagínate que gane Fekir por la votación de la comunidad. Imagínate que gane Fekir y sea Toti, eh. Con lo buena que es esa carta del Europa League, imagínate que gane, eh. Yo voy a meter a Fekir, chicos, yo soy un puto troll. En el FIFA, magia, Fekir. ¿Y quién más podemos meter, chicos? Es que en el FIFA estoy entre Marcos Llorente y Goretzka, que pueden romper literalmente el juego. Porque serían todas sus stats por encima de 90. Y estoy entre Llorente y Goretzka, sinceramente. Es que te destrozan. Te destrozan el juego, esto si sale en Llorente o Goretzka. También De Bruyne, ¿sabes? De Bruyne la vida real ganaría 100%. Pero claro, es que De Bruyne también te puede salir con todo más 90, excepto la defensa, eh. Fua, si De Bruyne estaría más roto todavía, tío. Voy a meter a Kevin. Voy a meter a Kevin. Fekir modo troll, Maignan modo troll. Y aquí con un demo de troll, vía FIFA. Porque recordad que aquí no les da nada a la vida real. De la vida real va a ser otro. Y estos son los que queremos en el FIFA. Y aquí, chicos, es el FIFA. A mí Lewandowski en el FIFA me importa. Tres vergas, tres chingos. Pobre Lewandowski, que ya le han robado bastante en la vida real. Y hoy le voy a robar yo en el FIFA, al pobre. Me da pena, pero lo siento. Yo aquí voy a meter para el FIFA. En la vida real no me diría a Cristiano ni de coña. Pero, ¿cómo es el FIFA? El bicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lionel Messi. Que este año va mejor que Cristiano en el FIFA. Eso es algo único. Y Kylian Mbappé. Me duele no meter a Neymar. Porque en el FIFA un Neymar, Totti, cuidado. Pero es que me duele que no haya ningún Cristiano bueno este año, tío. Y Neymar, por lo menos, el que salió ya Winter, ya es utilizable, ¿sabes? Y Neymar va mejor que Cristiano este año, ¿eh? Cien por cien. Pero... Este es mi voto troll. Bueno, troll no. Mi voto para el FIFA. Que es que son para el FIFA, macho. Que no es de la vida real. La vida real, vamos. Casi todos cambiarían. Excepto Messi, Mbappé, Kanté, De Bruyne... Y Cancel, los demás serían todos distintos. Pero esto es para el FIFA, chicos. Enviamos mi voto. Y ahí tenemos mi Totti, chicos. Ahí está. Yo respeto vuestras opiniones. Espero que vosotros también las mías. Decidme quién vais a votar. En los comentarios y en el chat. Y ahora vamos a hacer otra votación, ¿vale? Vamos a hacer otra. Otra votación con otra de mis cuentas de EA. Que va a ser la que votemos entre todos. Esta la vamos a elegir entre todos. Entre el chat y yo. Porque mi gente de Twitch, ya sabéis que sois vips. Así que... Si la gente de YouTube que esté viendo esto quiere participar. Pues oye, pues venís a Twitch. Y hacemos ahora esa votación conjunta, ¿vale? Así que venga. Nos vemos, chicos. En el vídeo de las 7. Que puede sacar algún con o algo. Pero aquí os dejo con mi votación. Para los Totti. Un abrazo, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!